La campaña del miedo en a dos voces, Edgardo. Los fantasmas de la campaña que siempre se dan en la Argentina, hoy los tenemos aquí a todos juntos, los fantasmas en a dos voces. Chucky, su novia, Annabelle, el payaso It, Kruger, Freddy Kruger, Jason. La campaña del miedo, se dan con todo, se tiran con todo, de un lado a otro. No hay muchas ideas de cómo resolver el problema que tiene la Argentina ahora. Macri hace campaña diciendo, ojo, que vuelve Cristina. Cristina dice, ojo, que Macri nos termina hundiendo. Es la campaña del miedo instalada en esta etapa de esta elección. Por eso todos los miedos juntos de la campaña están esta noche aquí en a dos voces, Marcelo. Así es, qué miedo. Yo te digo una cosa, vas a lograr que no duerma, porque yo nunca vi películas de terror, porque le tengo miedo a todos estos personajes. El payaso no lo puedo ni ver. Bien. A Freddy Kruger tampoco, a todo. A Annabelle menos y a Chucky menos todavía. Mis hijos sí, yo no. Ahí está. Se pelea. Claro, se están peleando con los políticos. Yo te digo una cosa, Marcelo. Les acabamos de dar muy buenas ideas a los políticos. Bueno, a ver, espero que nos dejen empezar el programa, porque tenemos invitados muy importantes. Así que... Bueno, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Martín Lustó, ¿es la tabla de salvación de Cambiemos, Lustó? Bien, y está Matías Lámez, ¿no? Que arranca tú una carrera política. Sí, es el comienzo de una larga carrera política. Así que con él vamos a hablar de esto. Y ¿sabés qué? Después de política... De fútbol. Mirá que a nosotros los equipos grandes nos perjudican. ¿Por qué no sacan los descensos los equipos grandes que los hicieron para salvarnos a nosotros? También quiero preguntar... También vamos a hablar porque está como paralizada la Superliga y el campeonato no empieza. Ahí están, ¿eh? En la urna, en la superurna de a dos voces, los fantasmas, la campaña del miedo. Ojo, que la urna no se toca, ¿eh? Pero, bueno, obviamente, esto lo tratamos de hacer para ejemplificar lo que está pasando, ¿eh? Porque mirá, mirá lo que ocurre. ¿A quién le tiene miedo? A Macri. A que vuelva a ganar nadie. O nos vamos a quedar sin un país. El fin de las dos Argentinas. El modelo democrático, el modelo autoritario. La Argentina cerrada, la Argentina abierta e integrada. La Cámpora va a ser el gobierno. No es, no es servir. La Cámpora va a gobernar. O consolidamos nosotros un proceso de cambio, o volvemos a lo peor del comunismo, la corrupción, la mentira, el autoritarismo. Las campañas sucias tienen como características cuando no tienen propuestas, ¿no? Hay violencias, son violentos y generan violencia verbal con las palabras. Si la gente sostiene este tipo de política como la de Alberto Fernández, el fascismo que viene es incontenible. Eso es lo que se tiene que terminar en la Argentina. Este comportamiento prepotente, patotero, ilegal. María Eugenia Vidal, esta noche de Nados Vos, ¿qué tal María Eugenia? ¿Cómo está? Bien. ¿A qué tienen que tenerle miedo los argentinos? Yo no creo en la campaña del miedo. Yo creo en la campaña... No, creo que se están discutiendo dos modelos muy distintos y creo que es importante entre tanto discurso y tantas palabras hablar de hechos y de futuro, ¿no? De los hechos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de los hechos durante los 28 años de gobierno del mismo partido que hoy está expresado en el frente de todos y de los hechos de estos tres años y medio y de lo que queremos para el futuro. Entonces, si hablamos de cualquiera de los temas de la provincia, pero puedo empezar por lo que me pasó hoy. Hoy estuve en Pergamino y en San Nicolás, en dos ciudades donde estuvimos recorriendo obras hidráulicas. Los hechos hasta hace poco tiempo atrás, todos debemos tener presentes todavía las imágenes de la Emilia bajo el agua. Bueno, las obras para que a la Emilia no le vuelva a pasar lo mismo están terminadas. Y hoy estuve con 70 familias que vivían en un lugar de la Emilia que aún con las obras se iban a seguir inundando porque estaban mal ubicadas y hoy están en un barrio nuevo, en un lugar seco y no se van a inundar más y se pueden ir a dormir tranquilas. Esos son los hechos. ¿Y cuál es el futuro? Las obras hidráulicas más importantes de la provincia de Buenos Aires están en marcha y se terminan en el próximo mandato. Están empezadas, se están ejecutando. Ese es el futuro. Y así podría tomar muchos ejemplos de la provincia de Buenos Aires y esa es la campaña que yo quiero discutir. Lo que pasó durante 28 años, lo que pasó en estos tres años y medio y el futuro que cada uno le propone a los bonaerenses. Cada uno haciéndose cargo de los errores y aciertos. Lo que no se puede pretender es que no nos hagamos cargo de lo que hicimos cuando gobernamos en estos tres años y medio y en los 28 anteriores y no le ofrezcamos hechos concretos a futuro para la gente porque de intenciones, de más trabajo, de más seguridad, de un país que crece, todos compartimos. Lo importante es lo que hacemos y lo que vamos a hacer. ¿Cuál sería la propuesta? Porque la verdad, yo lo que veo estas dos semanas es que se tiran con todo, de los dos lados. No veo muchas propuestas. Argentina tiene problemas serios, tiene problemas de la pobreza, tiene problemas de la inflación, tiene problemas de la educación, tiene problemas de la justicia y no veo discutiendo esos temas. Veo insultos hacia ustedes y ustedes le replican que Kicillop es marxista y así estamos. Y uno dice, bueno, ok, todo eso puede ser cierto, parcialmente cierto, pero ¿cuál es la propuesta para adelante? ¿Cómo vamos a resolver estos problemas que tenemos? Bueno, por un lado definamos que es campaña sucia y que es un insulto, ¿no? Que es una descalificación. El marxismo, digamos, que yo sepa, decirle marxitalia no es insultarlo o decirle al inquietante de la cámpora tampoco es insultarlo, es una corriente política que ellos mismos generaron y que sostienen y que tiene su militancia en la provincia. El 80% de los candidatos a senadores del Frente de Todos en la provincia provincial son de la cámpora, casi la mitad de los diputados. Entonces, no me parece un insulto. En todo caso, la gente define si la cámpora es el modelo de hacer política que quiere para que lo gobierna en la provincia o no. Pero no me parece un insulto. Ni tampoco es campaña sucia hacerse cargo con nombre y apellido de definir lo que nosotros creemos que fue el pasado en la provincia de Buenos Aires, que no fue un gobierno o dos. Fueron 28 años del mismo gobierno para que cuando llegáramos nosotros la policía no tuviera chaleco. Estamos hablando de cosas muy básicas. Hoy ya hablamos de patrulleros blindados y yo quiero GPS en cada policía para que como hoy tiene la ciudad el gobierno pueda saber no solo dónde está cada patrullero, sino qué está haciendo cada policía y cuán cerca o no está de la zona de delito. Entonces, hablamos de propuestas concretas en educación, lo mismo. Tal vez lo más visible fue el conflicto salarial docente, pero cuando nosotros llegamos cinco de cada diez chicos no podía comprender textos. Hoy ocho de cada diez chicos comprenden textos. Y eso, ¿sabés qué, Marcelo? Para mí es futuro. Nosotros hoy tenemos universidades públicas que hacen cursos de nivelación para que los chicos puedan estudiar en la universidad porque no pueden comprender un texto, porque no pueden leer en profundidad. Bueno, hacer esta mejora en primaria es más futuro para esos chicos. ¿Qué quiero ahora? Que mejoren en matemática. ¿Y cómo se mejora? Mejorando la formación docente. Bueno, en cada caso me parece que tenemos que discutir sobre eso. También es cierto, y eso es un dato del INDEC, que la pobreza aumentó, que la desocupación aumentó, que precisamente en el conurbano donde más la pobreza aumentó, más el desempleo aumentó. O sea, forman parte de una misma realidad. Lo que usted dice de colegio y la realidad social. Totalmente. Sin duda, la pobreza es una deuda no solo nuestra, sino de estos más de 30 años de democracia. Porque este núcleo duro de 30% se ha sostenido más allá de los periodos de mejora económica. La pobreza no se resuelve solamente con una mejora de la economía. Ahora aumentó en el último año. Sí, claramente, porque el último año fue un año muy difícil. Ahora, también tenemos que mirar la pobreza en términos más amplios, porque no se va a resolver aún creciendo la economía y que vengan tiempos mejores. La pobreza no va a mejorar si no asfaltamos las calles, si no sacamos a los narcos dentro de los barrios más pobres, porque son los que están más indefensos y lo estamos haciendo. Concreto, 138 búnkers que le pasamos la topadora por encima en barrios donde nunca la policía de la provincia entraba. Puerta de Hierro, La Cárcoba, La Rana, Costa Esperanza, La Cava. Podrían mencionar millones de lugares donde esto pasó, ¿no? Pero es alternativa una cosa, ¿no? No, son las dos cosas. Porque, digamos, si uno supone que si la Argentina y la provincia de Buenos Aires, el lugar donde se concentra, crece, todos esos problemas se podrían resolver mejor. No, son las dos cosas. Lo que digo es, no es solamente la economía, es también la educación, es la salita de salud que funciona en el barrio. Nosotros ya empezamos un programa para recuperar las salitas de salud, que si bien dependen de los intendentes, no dependen del gobierno de la provincia, eran una urgencia, porque veíamos que todo lo que llegaba a la guardia a esperar por horas, en la mayor parte de los casos se podía resolver con una consulta con un pediatra al día siguiente. Pero la gente no iba a la guardia porque quería esperar, iba a la guardia porque no tenía el turno en la salita. Hoy ya son más de 160 centros que están en el conurbano puestos en valor. Yo me acuerdo que un ex candidato a presidente de estos 28 años hizo una campaña con 20 UPAs. Yo estoy hablando de 160 centros de salud que hoy funcionan bien y que además son más de 1.700 médicos, enfermeros, para atender mejor a la gente. que falta muchísimo, pero eso son realidades concretas. Hoy Alberto Fernández con Kicillof y con Maza, junto a todos los intendentes que pudieron, peronistas de la provincia de Buenos Aires, para pedirles en otras cosas, ellos no dicen públicamente, pero que no corten boleta, que no perjudiquen a Cristina, a Kicillof y a Alberto Fernández. ¿Usted sí necesita que se corte boleta para beneficiarse usted en la provincia? Yo creo que es un error pensar que los intendentes definen eso. Bueno, a Kirchner le fue mal por el corte de boleta a los intendentes peronistas en una elección legislativa. Me parece que se equivocó si creyó eso. Yo creo en el poder de la gente. En el cuarto oscuro, el bonaerense es el que decide. No decide ningún intendente, no decide ningún político. Esto de creer que los políticos somos personas con valijas llenas de votos que nos llevamos a donde vamos, es subestimar y no reconocer el poder que de verdad tiene el bonaerense. Yo creo que ellos van a decidir. Por supuesto yo me siento parte de un proyecto de boleta completa. Yo creo que a la provincia le va a ir mucho mejor si gana Mauricio Macri, si gana María Eugenia Vidal y cada uno de los intendentes porque somos un equipo. ¿Usted quiere que se vote boleta completa, que no lo corten a Macri y la dejen a usted? Pero sin duda apuesto a la boleta completa porque de hecho en todos estos años las peleas que hemos dado solo para poner un ejemplo. Si pudimos sacar 13.000 policías corruptos en tres años y medio contra 4.000 de Felipe Solá para acá y nos enfrentamos de verdad a la policía mafiosa así como cuidamos al buen policía lo pudimos hacer porque yo sabía que tenía el respaldo del presidente para dar esa pelea y que si algo sucedía las fuerzas federales iban a actuar en la provincia. Si nos pudimos pelear con los barras bravas y no dejarlos entrar a la cancha y hoy jugar con partido con público visitante en la provincia de Buenos Aires es porque sabíamos que teníamos el apoyo del presidente lo mismo las obras hoy estuvimos en la presa en Pergamino hay una obra muy estructural para que la gente no se inunde más que es la presa y la vamos a hacer empieza antes de fin de año es una obra muy grande muy costosa que no podríamos hacer sin un crédito internacional ese crédito lo tenemos porque fue el presidente el que recuperó la confianza en el mundo para poder tenerlo entonces todo es un trabajo de equipo nada se hace nadie se hace solo las encuestas dicen esto la mayoría que si usted compite contra Kicillof le gana pero si compite en la lista completa bueno está la cosa peleada muchas la dan abajo otros la dan arriba ¿Macri es piensa votos? no yo creo que las encuestas son siempre una foto sin duda que a Mauricio le ha tocado tomar las decisiones más difíciles estos años porque porque la Argentina estaba en un lugar muy difícil en diciembre de 2007 de 2015 yo dije recibió una provincia quebrada la Argentina también estaba quebrada aislada del mundo con pérdida de reservas hoy estamos empezando de a poco muy de a poco a salir adelante pero lo valioso le vuelvo al INDEC bueno no quiero meterme en lo que dice Kicillof Alberto Fernández el INDEC dice que estamos peor que hace cuatro años en materia económica social ese mismo INDEC es el que este mes mostró una inflación un poco más baja que no nos conforma pero que ya son varios meses que venimos bajando la inflación y yo creo que vamos a seguir en ese camino ese mismo INDEC es el que hoy nos permite tener esta discusión no podíamos ni discutir no sabíamos ni sobre qué Argentina discutíamos en el 2015 yo creo que hemos recuperado muchas cosas y que muchas otras faltan cuando hablamos de empleo yo estuve ayer reunida con todo el sector de la carne en la provincia de Buenos Aires los frigoríficos son un sector que el año pasado exportó 80% más en la provincia que generó 1500 puestos de trabajo estos tres años ¿por qué? porque bajamos impuestos porque la Argentina salió al mundo y hoy exportamos carne enfriada a China que antes no nos dejaban entrar ¿bajaron impuestos? sí en ese sector bajamos ingresos brutos la prensa tributaria es la más alta del mundo creo la Argentina es una de las más altas y es intolerable pero es más baja que en 2015 y es muy poquito más baja pero es un poco más baja y dejó de subir nosotros le queremos sacar el pie a los que producen a los que trabajan de la cabeza claro que de donde veníamos y cuidando a los más vulnerables porque también a los que más priorizamos es justamente a los que menos tienen en la provincia que no solo no perdieron contra la inflación sino que además aumentamos la cobertura y estar cerca del que más lo necesita por eso fue de a poco pero sin duda yo creo que hay que seguir bajando impuestos y eso genera trabajo el sector frigorífico es un caso muy claro en la provincia de Buenos Aires pero además porque a partir del acuerdo con la Unión Europea cuando esto se confirme le va a poder vender al mundo y también pude para cerrar la idea Edgardo, gracias también pude ir a San Nicolás en estos fantasmas que se quieren agitar a decirle a los que trabajan en el sector siderúrgico que ellos están fuera del acuerdo con la Unión Europea ¿por qué? porque Mauricio no solo abrió nuevos mercados también protege el trabajo argentino y San Nicolás que es un sector que es una ciudad que vive mucho de la siderúrgia y de la metalmecánica les dijimos no se preocupen ustedes están fuera del acuerdo no es que mañana van a entrar todos esos productos europeos a competirles en desigualdad de condiciones entonces diciendo la verdad y mostrando cuál es el camino que de verdad nos va a sacar adelante es que yo creo que vamos a salir siempre se dijo que bueno el problema de Vidal en la provincia es que no tiene segunda vuelta entonces en la primera tiene que definir ahora las PASO se han convertido en una primera vuelta en este caso usted no la beneficia que existan las PASO porque si no le va lo bien que usted espera bueno tiene una como una segunda chance que es la general yo creo que cuando todo esto termine cuando pase esta elección tenemos que rediscutir el sistema electoral y si es necesario tener paso cuando no hay no hay interna cuando no hay más de un candidato y además tenemos que terminar de una vez y el Congreso tiene la enorme responsabilidad de una vez por todas de eliminar la boleta papel la ciudad ya lo hizo lo implementó con transparencia ahora lo tenemos que hacer en toda la Argentina y en la provincia de Buenos Aires la provincia de hecho tiene voto electrónico pero al ir unificada en la boleta nacional tiene que respetar el sistema nacional eso como primera reflexión general después para mí una vez lanzadas las PASO me parece muy importante que la gente vaya a votar porque votar no es una obligación más allá de que por ley lo sea es una oportunidad es la oportunidad de entrar a un cuarto y dar tu opinión ese día así que yo espero que vaya a votar la mayor cantidad de gente posible en este caso le conviene a usted veo que en las elecciones en PIS a algunos candidatos le conviene que vaya más gente a otros vaya menos a usted le conviene que vaya mayor cantidad yo creo que le conviene a una Argentina democrática más allá de quien voten porque de vuelta el poder adentro del cuarto oscuro lo tiene la gente aunque a veces la política no lo quiere entender María Eugenia ¿qué autocrita se hace a cuatro vamos a cumplir cuatro años de gobierno ahora en diciembre de su gestión? mucha mucha todo lo que falta para empezar ¿no? hicimos o resolvimos el 70% del problema de gas en las escuelas me pesa el 30% que todavía este invierno no está resuelto el conflicto con los docentes más que con los docentes con los gremios docentes es un conflicto que no buscamos ni quisimos nunca ¿se equivocó ahí? pero yo en realidad siento que tardamos mucho tiempo en resolverlo las dos partes porque esto siempre es de a dos es un diálogo de dos partes y ese tiempo que tardamos en resolverlo le trajo pérdida de días de clase a los chicos y a las familias incertidumbre a los docentes sobre cuánto iban a ganar y afortunadamente este año pudimos resolverlo y hoy podemos garantizar que van a tener 180 días de clases pero por ejemplo el año pasado que el conflicto duró hasta noviembre más o menos en realidad nunca hubo un acuerdo ¿no? ¿usted piensa que la perjudicó el gobierno nacional que le fijó esa pauta del 15% totalmente irreal y que usted estaba obligada a cumplirla y el conflicto se profundizó y después talló todo y vino la inflación? más que la pauta nacional lo que complica siempre a la provincia de Buenos Aires y a los bonaerenses y hemos hecho una defensa fuerte por primera vez en democracia realmente fuerte de lo que nos corresponde es que los bonaerenses le aportamos a la Argentina con nuestro trabajo el 36% del producto y recibimos el 22% de los recursos y eso no le pasa a ninguna provincia en la Argentina todas la inmensa mayoría creo que tal vez la ciudad de Buenos Aires puede ser una excepción Martín seguramente puede hablar mejor de eso pero todas reciben más de lo que aportan menos la provincia que además es la que tiene mayor cantidad de pobres nosotros subimos la coparticipación desde que llegamos que fue la más baja de la provincia con Cristina Presidente y Axel Kicillof Ministro de Economía fue la coparticipación más baja de su historia 18% hoy con la recuperación del fondo del conurbano estamos en el 22% pero todavía estamos lejos de lo que nos corresponde y eso cuando uno discute salario docente cuando discute cuánto tiene que ganar un policía cuando discute los hospitales que faltan o los que tenemos que terminar de arreglar está discutiendo eso está discutiendo lo que los bonaerenses producen y trabajan y se levantan temprano y se esfuerzan todos los días y no nos vuelve a los bonaerenses así que yo esa pelea la voy a seguir dando ¿qué es la diferencia a usted de Kicillof? bueno para empezar yo elegí la provincia hace 18 años para vivir vivo en la provincia mis hijos van a la escuela en la provincia vivo en el conurbano ahora en una base militar por haber dado peleas muy difíciles pero antes en un barrio del conurbano de clase media no en un country no en ningún otro lugar y la conozco la provincia porque la di vuelta tres veces como mínimo hasta cada pueblito ¿no? y me encantaría siempre le digo a mi equipo si la gente me vuelve a elegir poder decir en el 2023 que recorrí son sus 591 localidades ¿por qué es importante eso? y no da lo mismo es importante eso porque cuando vos vas a un lugar como la Violeta en Pergamino y te das cuenta que el acceso es fundamental que el camino que se esperó 30 años no es menor pero te das cuenta estando ahí ahí lo podés cambiar ese es el punto más importante para usted esa es una de las diferencias sin duda yo no haría política con la cámpora yo no haría política con la cámpora yo no creo en esa forma de hacer política no creo en el escrache como mecanismo de hacer política no creo en una manera violenta de hacer política me diferencia el modelo de país y de provincia que quiero para mí el acuerdo con la Unión Europea no es una tragedia es una enorme oportunidad es una oportunidad de salir adelante para mí cuando evalúo el gobierno que estuvo antes que yo siempre hay algo que rescatar yo por ejemplo creo que Scioli hizo un gran trabajo con el ARBA en la provincia de Buenos Aires yo creo que cada vez que le preguntan a Kicillof que rescata nuestro gobierno dice nada todo es marketing yo creo que rescatar lo bueno que hace el otro y sostenerlo es bueno para hacer política yo no defiendo y no podría defender nunca ni podría formar parte nunca de un equipo que creo que estuvo involucrado en corrupción para mí los valores son innegociables entonces sí creo que tenemos diferencias frente a la provincia que no tienen que ver con la descalificación que tienen que ver con una mirada de la política y de la provincia de Buenos Aires distinta usted mencionó el tema docente estamos hablando y Macri hace poquito la semana pasada habló del sindicalista refiriéndose a Moyano al sindicalista de bancarios y a la gente de aerolínea argentina y a Virgen Varadel ¿está entre esos sindicalistas que quieren trabar el país? yo no no lo voy a calificar nosotros hemos tenido ¿no le gustó que Macri se tirara contra no 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 yo creo que a veces es muy injusto como a mí me molesta cuando hablan de los políticos de los sindicalistas de la justicia la verdad es que no hay uno solo al final del día somos personas distintas honestas deshonestas comprometidas interesadas oportunistas y cada uno tiene que demostrar con hechos yo creo que la crítica que hizo el presidente estuvo bien hecha a mí me parece que Varadel en el caso de la provincia de Buenos Aires forma parte de ese sistema de 28 años y les voy a dar un dato que a mí me enorgullece en estos tres años y medio la matrícula de escuela pública en la provincia de Buenos Aires creció más que la privada en los ocho años anteriores fue exactamente al revés yo quiero que los chicos en la provincia de Buenos Aires vuelvan a la escuela pública quiero que los docentes me digan como me mandó hoy un mensaje una maestra de una escuela rural diciéndome de jardín rural diciéndome llegó el kit de robótica cuando terminemos este año va a haber robótica y programación en todas las escuelas primarias públicas de la provincia y en todos los jardines esa es la educación pública que yo quiero que se evalúa cada año Varadel no está a favor de las evaluaciones cada año decían que era para privatizar el sistema público y al final terminamos teniendo más matrícula en la escuela pública que en la privada entonces yo quiero dar el debate profundo de qué hacemos para que los chicos aprendan más estén mejor preparados los docentes tengan la mejor formación seguramente los dos queremos defender la escuela pública pero de manera distinta ahora para mí él forma parte de ese sistema de 28 años donde yo siento que la educación no avanzó Vidal la ayuda al tema de la inseguridad ¿van a seguir reforzando la lucha contra la inseguridad en la provincia con gendarmería y prefectura o van a dejar todo en manos de la policía de la provincia? No, sin duda todavía necesitamos la presencia de fuerzas federales creo que es absolutamente necesario sobre todo en lo que hace a la lucha contra el narcotráfico nosotros sumamos 7000 policías nuevos estos años que no es solamente más policía sino mejor policía porque es policía entrenada y formada durante un año con policía que tiene acreditado su título secundario porque aunque no lo puedan creer eso no estaba en la provincia cuando llegamos policía entrenada de verdad y ahora quiero que en la próxima etapa si la gente nos vuelve a elegir poder dar crédito universitario porque quiero policía profesional pero mientras tanto necesitamos el apoyo de gendarmería de la policía federal y de todas las fuerzas que puedan tener presencia porque veo que la gente sobre todo en el conurbano dice no me saquen a la fuerza de seguridad porque con la policía de la provincia sola es insuficiente no, seguro tenemos que seguir trabajando y además la gente desconfía de la policía mire lo que pasó con los chiquitos ahí en monte el otro episodio con un médico todavía esta pelea esta pelea contra la policía que abusa de su autoridad contra la policía corrupta no terminó como digo yo en la provincia de Buenos Aires estos 13.000 policías que eran delincuentes y que no forman más parte no son una purga esto no es una purga esto es una política por eso sigue sucediendo que todos los días echamos policías la diferencia es que ahora hay un registro público donde todo el mundo puede saber quién fue el echado cómo se llama por qué fue echado y esto está en internet cualquier ciudadano lo puede ver María Eugenia inauguró el ¿cómo se llama? ¿el Metrobús? el Metrobús ahí en San Martín en San Martín Catopodis estaba que ardía vamos a escuchar lo que dijo el presidente y la gobernadora transformaron ese acto de gobierno en un acto de campaña pidiendo el voto y la verdad es que nosotros fuimos a acompañar ese acto institucional porque la obra del Metrobús es una obra para los vecinos de San Martín que nosotros veníamos reclamando recordemos que el Metrobús venía en la ciudad de Buenos Aires con la construcción que se frenó en la General Paz que nos saltearon a San Martín como localidad y que después siguieron con esa obra en 3 de febrero bueno después de muchos reclamos logramos que esa obra se haga se haga en San Martín se haga en San Martín y la verdad que no me invitaron a hablar en el acto en el acto que se hacía en la ciudad donde yo soy el intendente y la única manera de mostrar de alguna manera mi malestar con las declaraciones que estaban haciendo el presidente y la gobernadora en ese momento fue con un gesto natural con un gesto natural la exposición del presidente y la gobernadora hacían referencias a obras que se estaban haciendo en la provincia de Buenos Aires y en San Martín que no son ciertas no son ciertas yo tengo una muy buena relación con el intendente Cato Podis me ha reunido más de una vez a lo largo de estos años hemos hecho cosas juntos así que yo no voy a cambiar la opinión que tengo sobre él porque cuando empieza la campaña electoral yo sigo siendo la misma persona la misma que fue a San Martín a verlo a su despacho la misma con la que muchas veces habló en estos años la misma con la que pusimos en marcha el SAME la semana anterior San Martín es el municipio número 107 que tiene SAME es la hemos trabajado juntos también por los hospitales de San Martín por el Thompson donde se está haciendo obras por el Belgrano donde se está terminando la guardia por el Eva Perón que ha tenido muchísima obra también en la guardia pero además aparatología en el servicio cardiovascular en el servicio de intervención de hemodinamia hace poco tiempo atrás Santa Fe había rechazado un angiógrafo que tenía el Ministerio de Salud yo me enteré y enseguida llamé y dije por favor lo quiero para el Eva Perón porque hemos puesto angiógrafos nuevos pero tener angiógrafos para que la gente sepa el angiógrafo es cuando tenés un problema en el corazón con lo que te hacen cateterismos con lo que te hacen angioplastias bueno ese angiógrafo va a ir al hospital Eva Perón de San Martín se han hecho pasos bajo nivel el municipio de San Martín ha recibido fondos de la provincia como los 135 municipios porque por primera vez después de décadas en la provincia no importa que intendente vote un bonaerense recibe fondos provinciales y nacionales para obras hay muchos intendentes peronistas que dicen que usted tiene privilegios como que los puentean para otro municipio sí claro y que no o no los atiende que yo Magario lo ha dicho varias veces últimamente con todos con los 135 intendentes me he reunido en estos tres años y medio más de una vez a veces públicamente y otras veces eso quiere decir que mienten para usted eso se tiene que hacer cargo de ellos yo sé quién soy yo sé lo que hice pero además lo más importante Marcelo no es lo que yo diga no es lo que diga el intendente Casto Podis lo importante es que San Martín los vecinos de San Martín tienen la ruta 8 puesta en valor un metrobús que no tenían van a esperar al colectivo y no lo van a esperar debajo de la lluvia sino con un techo van a estar paradas iluminadas y más seguros van a llegar más rápido a su casa cuando vayan a trabajar y ya es el sexto metrobús que era una promesa de campaña que hicimos con Mauricio en el 2015 que se está cumpliendo son 50 kilómetros de metrobús van a ser 100 kilómetros en la gestión que viene si los bonaerenses no vuelven a elegir esto y que además todos estos datos de cuántos fondos recibió cada uno en para qué se usaron son públicos son datos públicos y se pueden corroborar entonces dejemos de discutir y vayamos a los hechos y no usemos la campaña para cambiar el discurso o para mentir me parece importante discutir hechos y propuestas yo no voy a hablar mal del intendente Catopodis ahora porque empezó la campaña si es una persona que respeté durante tres años y medio y que si lo vuelven a elegir y me vuelven a elegir a mí que tenga la tranquilidad el vecino de San Martín que al día siguiente voy a estar trabajando con él como lo hizo estos tres años y medio ahora María Eugenia si esto pasa con San Martín con Catopodis que es dentro de los peronistas un moderado un dialoguista no me quiero imaginar si usted va a La Matanza con Magario y Espinosa que vienen criticándola de arriba abajo bueno Espinosa ahora habló de la inseguridad en la provincia ¿piensa ir a La Matanza? he ido decenas de veces estos años bueno con campaña distinto decenas de veces he ido en campaña he ido fuera de campaña hemos trabajado en La Matanza muchísimo como cualquier otro distrito solo para poner un ejemplo ¿no? Puerta de Hierro en las próximas semanas vamos a firmar con la intendenta de La Matanza una obra de viviendas para un barrio que es Puerta de Hierro que es uno de los barrios era un enclave del narcotráfico ¿y va a ir a La Matanza? por supuesto pero a mí no me importa la foto me importa que firmemos el convenio y que gracias a ese convenio el presidente nos va a poder dar los fondos para poder hacer esas viviendas que necesitan los vecinos un barrio donde ya hicimos una salita de salud una escuela afaltamos pero lo más importante es que en ese barrio donde no solamente se compraba y se vendía droga sino que venían chicos de todo el conurbano a comprar droga eso cambió entonces y ese es un trabajo que queda para siempre lo que se hace queda después los discursos la mentira la difamación de campaña todo eso la verdad a mí me parece que ese vecino que vive ahí sabe lo que está pasando y sabe quién lo hizo independientemente de lo que se diga ahora Manojina varias veces lo mencionó a Macri y la importancia de que gane vuelvo al tema social ¿qué le va a reclamar? supongamos que gana usted gana Macri o sea son reelectos a Macri en materia política económica porque hasta ahora los resultados han sido malos y en la provincia digo 35,9% de pobres la desocupación 12% cuando a nivel nacional está en 10% o sea está la gran concentración urbana de trabajadores de pobres de indigentes evidentemente no solo la provincia la Argentina tiene que resolver ese problema le va a pedir un cambio de política una política más inclusiva que aumenta el consumo creo que en lo que hace a estar cerca del que más sufre tanto el gobierno nacional como provincial hemos privilegiado y priorizado a los que menos tienen y eso se nota se nota porque realmente hemos estado ahí ahora eso no alcanza eso es como un futuro eso es un sostén transitorio que tiene que estar y que tiene que estar sin intermediación que eso también se logró en la provincia de Buenos Aires el que nació en un barrio pobre ya no tiene que ir a un puntero a pedirle un plan sabe que tiene una ventanilla del Estado que lo atiende ahora yo soy perfectamente consciente que con eso solo no alcanza y yo creo que la salida es por el trabajo ahora cuando escucho que el trabajo viene por la industria ¿qué trabajo va a generar la industria si no tiene energía? era en invierno a las industrias de la provincia de Buenos Aires se les cortaba el gas ¿no? de ahí venimos ahora recuperamos la energía recuperamos de a poco el autoabastecimiento nos queda un trecho muy corto pero lo que quiero decir es estos años que fueron duros y que yo viviendo en la provincia y recorriéndola todos los días a mí no me lo cuenta nadie porque yo sé que fueron duros sobre todo para la clase media que es la que más le ha puesto el cuerpo tienen un sentido ese esfuerzo tiene un sentido y yo creo que en los próximos cuatro años nuestro desafío el de Mauricio y el mío como gobernadora es la producción la producción desde lo que le podemos vender al mundo la carne lo que producimos las harinas la agroindustria en la provincia desde la construcción que la tenemos que volver a recuperar no solo a través de la obra pública hoy cuando fui a Pergamino había 120 personas trabajando en esta obra hidráulica pero no alcanza con la obra pública tenemos que generar construcción de vivienda desde el sector privado y para eso tenemos que recuperar el crédito hipotecario que había arrancado en 2017 y que con la crisis se frenó no me quiero meter en tema de Marcelo pero hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente porque si la gente no tiene plata como pasa ahora no puede sacar crédito hipotecario no puede hacer nada bueno yo siento que el salario real empieza a recuperarse en estos meses con la baja inflación pero después de una caída el año pasado ha echado 12% y en esta primera parte del año debe haber caído 4 o 5% más no sin duda yo no reniego de las dificultades que todos los argentinos y los bonaerenses han tenido yo creo que viene un periodo no golpe no de un día para el otro pero si de recuperación del salario viene como algo bueno bien esperemos porque yo tengo entendido que en el medio de la crisis usted y Rodríguez Larreta varias veces le plantearon al presidente no sé esta es la información que había circulado tomar iniciativa para tratar de evitar lo que pasó que fue una crisis con devaluación del 100% inflación del casi 50% el problema de la caída del salario eso va a estar o sea ustedes van a a plantearle a Macri o van a decir bueno que siga esto muchas de esas medidas se tomaron de las que discutimos en el contexto del año pasado de crisis muchas fueron propuestas por gobernadores radicales también y hoy están en marcha que tenía que ver con el Ahora 12 que está aumentando las ventas que tiene que ver con los créditos Argenta que ahora son los créditos ANSES no solo para jubilados sino también para trabajadores formales que antes no existía aquel trabajador que cobra la asignación familiar que pueda tener un crédito la tarifa social que en la provincia de Buenos Aires llega a 1.200.000 personas ahora nosotros sumamos a los clubes de barrio para que tampoco sea para ellos una carga tan pesada y lo estamos desde la provincia el 50 hoy es miércoles hoy los 4 millones de bonaerenses que son clientes del Banco Provincia pueden ir a comprar a un supermercado con 50% de descuento todas esas son medidas que hacen al consumo el congelamiento de las tarifas pero después de un sinceramiento que era necesario y que ya no va a ser tan importante en los próximos 4 años porque ya se va a depender de la inflación si por supuesto pero antes era la inflación más lo que se venía trazando del congelamiento de 12 años ahora va a ser la inflación y un poquito más ya no vamos a tener esos aumentos tan dramáticos entonces bueno ese esfuerzo de estos 4 años yo creo que va a valer la pena y que la Argentina va a entrar en un proceso de vuelta sin pensar que acá hay resultados mágicos porque creo que la Argentina vivió muchas crisis por creer que había atajos fáciles pero sin creer en el atajo fácil creo que los argentinos vamos a ir sintiendo una cierta tranquilidad primero y después una recuperación Vidal tanto usted como Kicillof necesitan sumar la mayor cantidad de votos posibles se los está llevando a la provincia ya que está a Lustó a Lustó y a Rodríguez Larreta para que sumen votos en Buenos Aires ya que en Capital bueno después vamos a hablar con Lámez a ver cómo están las cosas en Capital pero se los quiere llevar a la provincia para juntar votos somos un equipo digamos a Martín lo conozco hace muchos años con Horacio somos amigos hace muchos años pero más allá del conocimiento personal creo que son personas que pueden aportar muchísimo a la provincia de Buenos Aires porque la General Paz es una división ficticia ¿no? todos los días vienen millones de bonaerenses a trabajar a la provincia de Buenos Aires que también pagan impuestos con su trabajo en la provincia de Buenos Aires y me parece que tenemos que ser un solo equipo el SAME el anillo digital en las autopistas hoy son muestras de lo que podemos hacer juntos ciudad y provincia y además cuando uno imagina cómo estaba la ciudad hace 11 años atrás era muy distinta la ciudad que vemos hoy entonces yo muchas veces le digo a los bonaerenses el Metrobús por ejemplo parecía imposible en la provincia y hoy tenemos 6 así que traer a Martín traer a Horacio en la provincia es muchas veces mostrar que este es un camino posible que no estamos condenados a la resignación los bonaerenses que podemos mejorar que podemos que a nosotros también nos puede pasar ponernos de pie como se puso de pie la ciudad de Buenos Aires y Martín ¿cómo la ve a María Eugenia Vidal y la provincia? con desafíos importantes vos preguntabas recién por la economía ¿sí? y yo creo que María Eugenia señala algo que yo en el libro lo escribí en gran medida las crisis nuestras y el poco crecimiento vienen de la profunda desidia con la que se ha administrado el Estado no es fácil revertir la desidia de tantos años requiere primero compromiso personal de que se va a servir al Estado y no viceversa requiere la convicción de ir a pelear contra aquellos que se apropian de una u otra manera del Estado que ha estado presente a lo largo de la historia argentina yo creo que eso es acentuado y por último revertir eso trabajar todos los días y la provincia de Buenos Aires es como decía María Eugenia la provincia más grande de la Argentina 36 puntos de todo lo que se produce en la Argentina siempre ha sido discriminada en términos de sus recursos los recursos que la nación le devuelve pero además tiene el principal desafío que tiene la Argentina estructural social y político y económico que se llama el conurbano entonces son discusiones que hay que dar en la gestión de la gobernadora subió 33% los recursos por habitante con respecto a lo que dejó el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y aún así no alcanzan en lo que está diciendo entonces tenemos que administrar el Estado mejor en todos lados si queremos sacar definitivamente a Argentina de donde estamos y eso requiere un debate profundo adentro de los espacios políticos y después con el resto de los espacios políticos que también tienen que mejorar porque si no es muy difícil tener una discusión seguro bueno ahí tuve un abogado yo lo respeto mucho y la verdad que para mí es una suma enorme que Martín se haya sumado finalmente a este Juntos por el Cambio en la ciudad pero él ayuda mucho más que en la ciudad nos hemos reunido varias veces siempre ayuda a pensar ayuda a pensar a mí me ayuda a pensar la provincia y seguramente vamos a trabajar mucho juntos en los años que vienen de los monstruos que están ¿cuál le produce más temor? listo ay no los el de las manos el de las manos de metal no me gusta nada Freddy no? ah es Freddy Krueger sí Freddy Freddy no me no me gusta nada pero ¿pero ve película de terror? ¿o ya la realidad es suficiente? no la verdad que no y no me gusta que mis hijos tengo todavía un hijo muy chiquito tiene 11 y no me gusta que las vea porque después sueña me saqué fotos porque me pareció una idea muy divertida pero no a ellos no les tengo no les tengo miedo creo que que hay que enfrentar otros problemas mucho más graves el narcotráfico las barras bravas el jugo ilegal todavía hay mucha pelea para dar tienen más miedo tenemos más miedo nosotros que nuestros hijos sí yo creo que sí ellos no tanto María Eugenia gracias gracias a ustedes que tengan buenas noches por ahí están ¿no? sí exactamente pero también tenemos a Chucky a Anabel ahí está mirá mirá ay Marcelo política a mí me mete miedo el payaso y sí y ahora viste que un argentino hizo el último capítulo yo no puedo ver ninguna de todas estas películas así que yo no puedo hablar de nadie bien pero ahí está ¿no? la campaña del miedo ¿eh? cuidado que viene para acá por favor ¿qué tal Matías Lámez? ¿cómo anda? bien ¿qué tal? ¿cómo anda? buenas noches metido en la política en un año en una elección compleja esta ¿no? usted ve que hay campaña del miedo que los políticos se asustan unos a otros mirá yo creo que bueno todas las campañas son difíciles ustedes tienen más experiencia que yo yo soy nuevo recién estoy empezando y no vengo de la política pero yo lo que veo es que hay una lógica que tiene que ver con la grieta la campaña del miedo tiene que ver con eso con que algunos empujan el tema de la grieta y yo creo que nada bueno puede salir de eso ¿no? yo me parece que que en ese sentido además el problema que tiene es que achata el debate público el debate político no terminamos hablando de como hablabas vos recién con la gobernadora no terminamos hablando de qué le vamos a ofrecer a la gente de cómo la vamos a sacar de esta situación y si de la descalificación en términos personales de la estigmatización yo la verdad que sabía que esto era duro pero cada vez que me preguntan a mí por Horacio Rodríguez Larreta y lo digo muy sinceramente yo tengo una buena relación personal con él ¿y qué le critica? porque usted quiere ser jefe de gobierno tenemos diferencia de prioridades Edgardo diferencia de prioridades en una ciudad que es diferente al caso que contaba recién de María Eugenia Vidal porque esta es una ciudad rica es una ciudad que tiene un presupuesto fabuloso de una capital europea y la verdad que tiene problemas grandes y que tienen que ver con la salud con la educación pero además con una posibilidad que tenía el estado porteño de tener algún tipo de política anticíclica de cuidar a los porteños de esta crisis los indicadores yo celebro absolutamente que se haya recuperado el INDEC como decía la gobernadora y creo que es una decisión que corresponde celebrarla ahora como decías vos Marcelo antes ahora que tenemos INDEC y que tenemos estadísticas vemos que la pobreza ha crecido muchísimo que el desempleo de vuelta está en dos dígitos esto hablando en términos nacionales y en términos de la ciudad es una ciudad que es rica tiene 600 mil pobres tiene problemas graves de educación 22 mil chicos invacantes la gobernadora decía hay muchos chicos que están yendo de la escuela privada a la pública no conozco el caso de la provincia pero en el caso de la ciudad te puedo decir que muchos chicos están yendo de la privada a la pública porque los padres no pueden elegir han dejado de pagar la cuota del colegio privado y tienen que ir a la pública entonces esto no tiene que ver con la mejor en la calidad educativa sino con una merma en el poder adquisitivo de los trabajadores que como bien indicaba vos Marcelo la inflación es en detrimento del salario eso no es cuidar a los que menos tienen los que menos tienen son los más perjudicados con la inflación ahora Matías vos decías hablabas del problema de la grieta y la imposibilidad porque es cierto cuando ves la grieta uno dice A el otro dice Z de movida pero vos integrás un espacio que digamos armó la grieta durante 12 años de gobierno nacional ¿cómo convivís con eso? yo integro un espacio que tiene voces plurales porque está Pino Solana que ustedes van a coincidir conmigo que no es quinerista está Victoria Donda Estadora Barrancos que es una investigadora socióloga súper reconocida y que nunca tuvo militancia en el quinerismo yo mismo ustedes me conocen del fútbol de antes saben que no soy quinerista entonces me parece que lo que nosotros integramos es un coro de voces que cree que hay que dar testimonio y que expresar una voz diferente porque hace 12 años que el macrismo gobierna la ciudad lo hace con una con un orden de prioridades que a nosotros con el cual nosotros no coincidimos y acá coincido con la gobernadora yo rescato muchas de las obras públicas que ha hecho el gobierno Rodríguez Larreta me parece que está muy bien ahora la verdad que como le contestaba Edgardo al principio yo lo primero que veo es que la diferencia la tenemos en las prioridades si pudieron hacer el paso del bajo en tiempo récord y no pudieron hacer jardines maternales para que no haya 22 mil vacantes y entonces ahí tenemos claro que el problema es de prioridades ahora no a propósito de lo que te decía Marcelo y lo que señalabas vos que te sumas en la ciudad con Pino Solana y con otros dirigentes que criticaron mucho al kirchnerismo pero que hoy están bajo la fórmula Fernández Fernández entonces vos separaste separas de todo lo que son las denuncias de corrupción que afectan de Cristina a sus ministros a algunos presos por supuesto que me separo yo vengo del fútbol que es un ámbito que no se caracteriza por la transparencia y en ese sentido ustedes también lo saben yo he impulsado muchísimas políticas vinculadas a la transparencia cuando tuve alguna intervención en AFA he hecho lo mismo yo creo que la corrupción no tiene que ver con las identidades políticas la corrupción tiene que ver con las personas y en eso yo creo que la corrupción daña el sistema democrático y hay que ser muy duro y muy vehemente en la condena a la corrupción ahora insisto la corrupción no tiene que ver con las personas tiene que ver con las identidades perdón tiene que ver con las personas no con las identidades políticas porque cambiemos también tuvo un intendente en Paraná que fue acusado de narcotráfico que fue condenado por narcotráfico y a mí no se me ocurre pensar que está vinculado a eso cualquiera que participe de ese espacio y vos digamos que haría o sea con el presupuesto porque digamos hay toda una discusión una nueva prioridad de obra que lo volcarías al tema educación mira yo te digo para salir de la grieta de la campaña del miedo de la estigmatización y de la confrontación hay que hablar con datos duros con estadística con qué sucede la ciudad en el 2008 destinaba el 25% del presupuesto a la educación hoy destina el 17% alguno puede decir bueno tiene que ver con que le pasaron la seguridad a la policía y no es verdad porque ya veíamos una caída de 3 puntos y medio en el 2015 antes de que le pasaran a la policía entonces lo primero que haría es reordenaría las prioridades Marcelo ayer estuve reunido con Eduardo López el secretario general de UTE de los docentes y me decía que una de las cosas que están hablando en escuelas del sur de la ciudad sobre todo es cambiar ni siquiera qué se les da a los chicos que también habría que verlo como desayuno sino el horario porque ahora es a las 10 y hay que cambiarlo a las 8 de la mañana porque de 8 a 10 hay chicos en la ciudad de Buenos Aires insisto que tienen un presupuesto de una capital europea que llegan con hambre entonces lo quieren cambiar a las 8 de la mañana porque los chicos de 8 a 10 como tienen hambre no aprenden ¿qué posición tenés vos con respecto a los piquetes en la ciudad? a mí no me gusta que salte el orden público no, no de ninguna manera y me parece que antes de eso tiene que haber muchísimas instancias de diálogo lo que sí creo también y como creía Horacio Rodríguez Larreta hasta hace dos años de hecho era pública la discrepancia que tenían Horacio Rodríguez Larreta con Macri en cuanto que Macri y Patricia Bullich pedían que reprimiera y Rodríguez Larreta se negaba a eso yo creo que nada se resuelve con la violencia nada bueno puede pasar cuando se resuelven las cosas con violencia pero no me gusta de ninguna manera que salte el orden público creo que hay que ordenarlo organizarlo ¿vos liberarías los espacios para que ante un piquete como decía Marcelo ¿liberarías los espacios para que circule el metrobús y para que circule algún carril con ciudadanos comunes en un auto? claro hay que ordenarlo la gente tiene que tener su derecho a protestar su derecho a huelga pero no tiene que por qué perjudicar la vida cotidiana de todos los ciudadanos de la ciudad pero lo que pasa digamos el gobierno de la ciudad también aparentemente lo quiere ordenar pero cuando te cortan te cortan y si son 10 ¿y qué haces? o lo dejas o lo reprimís no bueno hay otras instancias cuando se llega a eso es porque fracasó todo lo anterior o sea imaginate que cuando cuando se llega un tipo corte cuando se llega a que haya gente pidiendo frente al Ministerio de Desarrollo Social que haya gente con colchones en la calle es porque fracasó todo lo otro es el último estadio la última etapa a eso es a lo que no hay que llegar y por supuesto que sí que después hay que tener no con represión con diálogo es decir que tienen derecho a protestar que tienen derecho a avisar qué día van a protestar eso se puede ordenar era una idea que tenía Horacio que me parecía muy buena cambió en los últimos años pero la mantuvo durante muchos también Mateo vos hablabas de la grieta ahora vos tenés una flor de grieta en San Lorenzo porque Marcelo Tinelli dijo Cristina y Macri son boletos picados y vos te fuiste con Cristina y con Alberto no tengo ninguna grieta con Marcelo Marcelo es un amigo ¿qué te dijo cuando dijiste me voy con Cristina? Marcelo es un amigo con el cual comparto la pasión por San Lorenzo y que además le de un agradecimiento eterno porque me posibilito nadie duda de eso pero están en dos veredas distintas no, no están en dos veredas distintas no, yo mira Marcelo en su momento vio con mucho entusiasmo y yo también lo que sucedía con un tercer espacio ese tercer espacio no creció y creo que para responder esta pregunta es insolayable ver lo que pasó con Alberto Fernández el gesto de Cristina me parece que es para destacar porque creo que colabora a desengrietar como decimos no es lo mismo que la candidata hubiera sido Cristina que el caso que sea Alberto Fernández que es un tipo que además la ha criticado mucho y muchas de sus críticas las mantiene hoy en día entonces no es lo mismo yo creo que Marcelo como yo creía que la grieta no conducía a ningún lado yo sigo creyendo lo mismo ¿dónde te vestís vos? ¿dónde compras la ropa? no tengo un lugar de preferencia no, digo porque Garaboy dijo que te eligieras vos porque cómo te vestís y cómo sí, lo considero un halago me parece que me gustó ¿cómo te llamas? pero medio como efectivamente como diciendo bueno como se viste bien para la ciudad todo eso no lo escuché a Juan pero tengo yo creo que es una persona inteligente a veces no comulgo no comparto sus métodos pero pero es un dirigente joven inteligente y me parece que no vale la pena polemizar por esas cosas me parece que que hay que que hay que ocuparse de solucionar lo que lo que está sucediendo en Argentina y por eso decidí salir de una situación de confort donde estaba yo tengo una empresa pyme en el barrio de Huedo me va muy bien tengo una linda familia juego al fútbol con mis amigos como yo siempre tengo una vida feliz tranquilamente podría estar mirando por televisión lo que pasa pero me parece que el momento del país hace que que me haya decidido dar un salto y decir bueno ¿te pusiste la app esta que envejece? me la puse sí porque digamos la primera cosa que pasa con los dirigentes políticos es que se encanecen todos yo ya veo la foto de cuando asumí en San Lorenzo a los 32 y la veo ahora te digo y es la app a ver ¿qué consideras que es un digamos tu etapa inicial en todo esto? ¿viste que las encuestas marcan una ventaja considerable sobre Rodríguez Larreta? vos decís bueno no importa ¿es el inicio mío de una carrera política? no nosotros pensamos que Edgardo más allá de la cuestión personal de si es mi inicio o no nosotros lo que queremos expresar es a mucha gente y que creo que vamos a hacer más porque por primera vez en la ciudad se va a empezar a hablar de temas y se va a mostrar un descontento que antes no existía durante muchos años esta ciudad se gobernó con los bolsillos de la gente llena vos le decías recién hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente y creo que la ciudad tiene que abandonar la política municipalista que tiene porque tiene un presupuesto para hacerlo en el sur de la ciudad de Buenos Aires el desempleo y esto dicho por el gobierno de la ciudad es del 17% casi duplica el desempleo de la nación el otro día visité en fábrica textil en Soldati están trabajando al 30% y no porque ahora y no les importa tener luz y gas están trabajando al 30% porque no tienen trabajo antes de cerrar te quiero hacer una pregunta por el tema de fútbol porque hoy todos nuestros colegas periodistas deportivos estuvo metidos en tema de la superliga no entiendo como un campeonato además de todo este libro empieza en agosto y termina en marzo es el gran invento argentino digamos o empieza en marzo y termina en noviembre o hay dos campeonatos cortos pero no este invento no lo entiendo a ver dale con eso y después yo te hago la otra ¿te acordás que en este programa Marcelo hace muchos años cuando recién murió Grondona venimos los cinco presidentes de equipos grandes y entonces recién había muerto Grondona y viste que es como las muertes de los grandes dictadores que todavía después de hay un libro de Vargas Llosa que habla sobre eso con Somoza que después de muerto todavía hay unos meses que le siguen teniendo miedo al dictador mira cómo será que acostaron a Vélez y los mandaban a Boca a la copa porque era el deseo de Grondona exactamente Raúl Gámez un amigo todavía debe estar enojado pero ¿por qué traigo esto? porque ese día me acuerdo que Marcelo preguntó ¿extraña a Grondona? entonces claro ninguno podía decir que sí porque no era políticamente correcto porque pero en todo que los entiendo porque claro yo recién empezaba y todos los demás venían de años de fútbol donde si hacías algo malo el árbitro te perjudicaba y yo dije que no lo extrañaba para nada y esta reflexión viene a que todavía estamos pagando el torneo de los 30 equipos por eso el torneo empieza en agosto y termina en marzo todavía estamos pagando ese error no porque inventan torneos en el corto digamos te complican la vida como hincha de fútbol ¿qué criterio? ahora Matías ¿por qué? vos estás bien igual ¿no? estás contento muy contento vamos por eso pero bueno escúchame ¿por qué los equipos grandes se niegan a eliminar el descenso por promedio? ¿lo quieren mantener? que yo soy independiente nos ha beneficiado pero digo los equipos chicos están haciendo un boicot más o menos que fuiste a la B sí bueno ustedes también se fueron pero bueno nosotros con eso y todo yo era chiquito ¿por qué insisten los equipos grandes en mantener el sistema de promedio? yo creo que porque los equipos chicos hoy no fueron un grupo boicoteó la asamblea de la Superliga no tengo tan claro qué es lo que le conviene a los clubes chicos porque hay experiencia de los dos lados ¿no? San Lorenzo y Racing nos fuimos sin promedios Independiente y River se fueron con promedios o sea que nada nadie está exento digamos ¿San Lorenzo qué quiere? no nosotros queremos lo primero que queremos como le dije hoy a muchos compañeros dirigentes que me llamaron es que hay que buscar una solución no depende de lo que le convenga a cada uno no pero no me des una respuesta de político pero es que ese es un problema del fútbol argentino Edgardo ¿por qué me preguntás a San Lorenzo qué quiere? ¿y qué quiere San Lorenzo? ¿por lo que le conviene a San Lorenzo nada más? ¿pero quiere que se mantengan los promedios o que los eliminen? no a mí me parece que el sistema de promedio es un sistema que está bien a mí me parece que el sistema de promedio es un sistema que está bien ahora entiendo también que por la locura en la que vivimos los dos equipos rosalinos que están complicados y como con la locura y con la violencia con la que se vive el fútbol en Rosario en Buenos Aires también claro un descenso puede ser catastrófico lo que tenemos que hacer es un cambio cultural que va a llevar muchos años ahora miramos a Europa pero no en esto porque las ligas europeas se va el que pierde yo creo que ahí hay argumentos a favor y en contra porque también es cierto que no es justo que un equipo que tenga una sola mala temporada se vaya cuando viene haciendo las cosas bien durante tres años hay argumentos a favor y en contra no sabe la cantidad de chat de hincha de San Lorenzo si van a comprar a los dos romeros yo preso para otra para otro programa para otro programa gracias Matías para tener deportivos bueno ahí están los monstruos la campaña del miedo una campaña que será yo no veo películas me agarra miedo no películas de terror no los chicos además la realidad es tan dura que para qué no vamos a a vos Martín te gustan las películas de terror o le escapaste no si me gustan me gustan pero a mi hijo que es chico le encantan estos personajes de hecho increíble va a una feria y los colecciona y la abuela le regala entonces ese no sé cuál es el del cuchillo y la máscara no sé los otros dos Jason no 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 Jason sí viernes 13 ahí está pero es un Jason fornido sí bueno bueno no me tirense abajo la producción parece una mezcla entre Jason y un zombie pero es un misterio los chicos la máscara sí es de Jason a mi hijo le encantan después del Morchuky son todas cosas de terror de hecho le dije a mi mujer que lo grabara mi hijo está durmiendo porque se va a dar cuenta que están no con la una no por favor con la una que no se la agarren bueno Martín te lo planteaba al comienzo te convertiste en una tabla de un salvavidas para Cambiemos no no yo creo que lo que pasó en Cambiemos que se transformó en Juntos por el Cambio Merced haberse ampliado algo que reclamamos mucho porque nos parece que hay que diagnosticar mejor que hay que debatir hacia adentro después de debatir hacia adentro hay que discutir hacia afuera y creo que existió esa ampliación esa ampliación aporta miradas desde distintas perspectivas que creo que enriquecen la manera de resolver los inconvenientes porque primero Macri no te quería ahora Rodríguez Larreta dice con Lustó ya estamos podemos pasar el 50% María Eugenia Vidal te lleva a caminar la provincia a ver nosotros hemos hecho durante un buen tiempo un diagnóstico de lo que le pasa a Argentina yo lo vengo haciendo desde el punto de vista económico en diversos formatos y en cada una de las campañas que nosotros hemos hecho en cada una de las campañas en cada una 2013, 2015, 2017 lo que hemos hecho es decir qué es lo que nos parecía que estaba ocurriendo y hacer propuestas muy específicas muy específicas no propuestas generales que es lo que yo veo que deberíamos discutir mejor en esta campaña en lugar de atizar el miedo esas propuestas específicas por ejemplo en el caso de la ciudad muchas han llevado adelante y a nosotros nos parece extraordinario que se hayan llevado adelante creo que es lo bueno de una competencia electoral con propuestas que el otro dice che, estas estuvieron cerca de ganarnos ¿por qué no tomamos algunas de estas ideas y las incorporamos? recién escuchaba pero por ejemplo en materia de salud nosotros dijimos que para desagotar un poco la demanda en hospitales hay que crear muchos más centros de atención primaria esa propuesta se tomó se mejoraron los centros de atención primaria había un escalón superior hemos dicho repetidas veces que necesitábamos un sistema descentralizado de denuncias para crear un mapa del delito eso se hizo entonces yo lo que veo es que hay que discutir temas mucho más concretos no veo no veo en las críticas que se hacen en ninguno de los ámbitos no veo propuestas concretas me parece que ahí nos perdemos hay ahí digamos insultos descalificaciones pero propuestas o sea un poco yo más que los muñecos lo que es de terror es la campaña en sí pero no porque otra vez asusan un lado es porque el ciudadano quiere estar escuchando cómo continúa el futuro de un país que hace mucho viene fracasando que le cuesta mucho crecer que tiene acumulado una desidia en la administración pública tan grande que ya hemos vivido la misma crisis de tres maneras distintas esto de que el Estado gasta más de lo que recauda lo vivimos con la hiper porque se emitía lo vivimos con el default y lo vivimos ahora con la presión tributaria y el kirchnerismo dejó la presión tributaria más alta de la historia y repartió recursos que no tenía cuando Macri no cambió la presión tributaria anunció cosas pero después mira ahí vas a encontrar dos cosas y urgas la primera la primera es para el ciudadano yo pago impuestos vos pagas impuestos el que está mirando paga impuestos para el ciudadano que hace su declaración jurada de impuestos o que le retienen de su nómina va a decir no pasó nada ahora si vos mirás ingresos brutos como decía la gobernadora están bajando en un montón de lugares si vos mirás reinversión de utilidades vas a ver que baja ahora eso no lo está sintiendo el ciudadano por dos motivos primero porque ingresos brutos es un impuesto que se acumula a través de todas las etapas de producción con lo cual cuando te llega el precio es mucho más alto eso lo tenemos que bajar y por otro lado la reinversión de utilidades es para incentivar la producción no está ocurriendo no está dando el efecto que debería dar porque estamos en una situación coyuntural bastante complicada en materia económica ahí digamos un poco lo hablamos me parece que Durán Barba viste a los candidatos del oficialismo del tema economía te pregunta economía habla de no sé de la obra pública que yo bueno yo no 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 está bien no no pero a mí me parece que hay que debatir los temas que hay que debatir nos preocupan a todos la pobreza subió ahora salió la UCA pero seguramente el dato del INDEC que se conoce en septiembre aumentó el desempleo cayó el salario hay un digamos es una una descripción de la situación ¿cómo se sale eso? digamos hay que hacer un programa económico al estilo austral para frenar la inflación de un día para otro ¿qué es lo que hay que hacer? a ver en primer lugar darnos cuenta de que estos problemas como los hemos discutido muchas veces con ustedes son más estructurales que coyunturales las malas coyunturas acentúan los problemas que Argentina arrastra hace más de medio siglo en lugar de ver solamente el dato de pobreza que sí va a subir miremos que hoy la Argentina tiene seis veces más pobreza que hace medio siglo que hace 45 años para hacer los datos que tenemos los primeros son de 1974 tiene el doble de desigualdad entonces eso es lo que estuvo pasando yo insisto y ese es el diagnóstico que nosotros tenemos es por otra vez mirar poner mal las prioridades en lo que se gasta y salir a buscar recursos que a veces son coyunturales y utilizarlos de manera ficticia para inflar un presente que después se desmorona con la crisis entonces hoy la suba que has tenido en gran medida proviene de la crisis que tuvimos cada vez que suben los precios y no tenés crecimiento en la Argentina lo que pasa es que sube la pobreza es natural eso es el resultado lógico de esa situación esa situación proviene de haber acumulado también inconsistencias el gobierno heredó una crisis que es como un cuerpo un cuerpo humano puede tener una enfermedad grave y no tener síntomas yo lo dije acá inclusive que el gobierno había herado el triángulo de las bermudas de la economía y que cada cosa que tocara iba a desacomodar otras yo tengo discrepancias en cómo fue el orden con que se abordó eso pero creo que esa es la riqueza de poder discutirlo en un espacio más grande cuando no veo que eso se discuta en el otro yo no veo nada de la discusión de cuál es la herencia que se dejó qué es la herencia que se dejó uno de cada cinco pesos que el Estado Nacional gastaba no los tenía el kirchnerismo empezó su gestión con un superávit de casi tres puntos y medio y terminó con un déficit de cinco arrancó con superávit energético y terminó con déficit energético arrancó con reservas crecientes tanto que se le pagó al fondo 10 mil millones de dólares y terminamos con un cepo porque se iban las reservas entonces si vos arrancaste acá sin problemas porque esa es la verdad la economía argentina ya venía creciendo tuvo el impulso del rebote tuvo la soja y me la dejaste con muchos problemas estructurales y una crisis por ocurrir yo no creo que si ahora agarrás una situación más difícil la vas a arreglar no creo que eso sea capaz de hacer Martín el discurso del kirchnerismo el que ustedes tratan de contrarrestar lo que dice es cambiemos empeoró todo entonces ustedes nos tienen que votar a nosotros para volver a estar bien como estábamos antes de Macri en los últimos cuatro años de Cristina el ingreso por habitante cayó 3% la inflación subía la pobreza subía entonces yo lo insisto lo que creo es que hay que dejar de diagnosticar superficialmente hace 12 años que no crece el ingreso por habitante en la Argentina hace 45 años que el ingreso por habitante en la Argentina crece la mitad menos de la mitad que en el resto del mundo Argentina es el país que tuvo más recesiones del planeta con excepción del Congo en el último medio siglo entonces lo que creo es que tenemos que debatir mucho mejor ahora insisto en la desidia en la administración pública que se repite de manera diferente es no querer dar las peleas que hay que dar para ordenar el Estado y ordenar el Estado y así el futuro de la Argentina y la economía ¿qué es eso? ¿achicar? ¿ajustar? ¿achicar el gasto del Estado? yo he administrado el Estado no me cabe ninguna duda de que hay lugares donde el gasto está mal orientado yo voy a dar un ejemplo que me tocó a mí a pesar de que sea mínimo nosotros en la embajada bajamos 35% los gastos en dólares cuando vos tenés un país que tiene uno de cada cinco pesos que gasta los pide prestados y tenés 30% de pobres tenés que empezar a decir dónde vale la pena gastar y dónde no, yo no tengo ninguna duda de eso ¿qué es desordenar el Estado? por ejemplo cuando alguien yo dije antes alguien se apropia del Estado la Argentina hizo dos moratorias dos moratorias las dos mal hechas la última a mí me tocó no votarla uno de los pocos que no la voté en la Cámara de Diputados ¿por qué? primero porque era falso que se estaba resolviendo un problema es cierto que el sistema argentino excluye un montón del beneficio jubilatorio y que tienen derecho no es solamente un tema solidario sino que tienen derecho yo escribí un libro entero para explicar cuál era el diagnóstico de eso cómo había que hacerlo etcétera ahora el kirchnerismo no hizo eso el kirchnerismo no resolvió el problema de todos los jubilados o todos los futuros jubilados que no hicieron la suficiente cantidad de aportes lo que hizo un día fue me sobra plata la voy a repartir en vísperas de un año electoral y la repartió pero no resolvió el problema de la siguiente camada de adultos mayores que no van a tener jubilación ahora existe algo que se llama prestación universal para los adultos mayores entonces nosotros tenemos que discutir con rigurosidad qué es lo que le pasa al Estado y otra vez no son recetas mágicas no son descalificaciones son debates más profundos cuanto antes salgamos del modo de campaña agresivo más chances tenemos de entrar a las cosas concretas y a dialogar y a debatir Martín digamos hay un montón de problemas creo que podríamos somos justos decir la economía no crece del 2011 en adelante el ingreso por habitante no crece del 2008 en adelante bueno ok es un problema la economía no crece del 2011 en adelante digamos quién es el responsable para el pasado vos lo ves a Macri que un segundo periodo bancará esos temas o tiene preconceptos o no mirá como un poco hizo al comienzo este gobierno de esto no hablemos porque la gente se pone mal un poco la idea que primó y patimos la pelota para adelante financiémoslo con deuda digamos fue y no resolvamos los problemas vos lo ves que va a encarar los problemas bueno yo creo que vos estuviste hablando con él varias veces ¿qué te dijo él? yo creo que hubo subestimación de la situación inicial sobreestimación de la capacidad para lidiar con una situación que era grave como describí antes y también una sobreestimación de cuánto el mundo le puede dar a la Argentina vos apostás en una carrera de caballos vos no apostás por aquel que estaba quebrado y ahora renguea vos apostás por el que pensás que va a correr más rápido y la Argentina tiene que ser capaz de demostrarle al mundo y a sí misma que puede correr más rápido que el resto de los países para eso tiene que mejorar su estado más rápido que el resto de los países para lo cual los políticos tenemos que mejorar más rápido que los políticos de otros países ¿sí? es arduo ¿no? sí tiene que refundar la Argentina pero ¿eh? hay que refundar la Argentina pero naturalmente si Argentina viene fracasando hace medio siglo ¿y qué quiere decir esto? y a mí me gustan yo viro políticos de todos lados y digo a mí me gustan los que me parece que son competitivos y que están al nivel de los países que me gustan y hay otros que traen soluciones que digo no es por acá ningún país del mundo va por acá entonces ¿yo qué veo? veo lo siguiente veo que el presidente se amplió que llamó a alguien inclusive de un espacio político que hasta hace poco estaba del otro lado como picheto ¿para qué? para tener más músculo para poder negociar las cosas que Argentina tiene que hacer segundo que se amplía en su visión económica no soy el único economista que ha consultado al presidente y creo que el haber tenido las dificultades que tuvo particularmente el año pasado lo hizo reflexionar más sobre cuál es el diagnóstico de manera más profunda tercero incorpora gente que tiene votos propios esto para mí es fundamental si hay algo que yo aprendí en el kirchnerismo es que si vos no tenés peso político no podés dar los debates yo me peleé en el kirchnerismo con De Vido con Moreno con todos pero después si no tenés peso político propio no podés ingerir en el proceso de toma de decisiones entonces ¿yo qué veo? yo veo que el kirchnerismo elige candidatos que no tienen votos propios y los rodea de otros que tienen votos propios entonces digo ¿cómo vas a poder tener peso político para debatir el rumbo dentro de ese espacio? o sea el propio Alberto decís vos por ejemplo sí casi todos los candidatos visibles en un montón de lugares de la misma manera que creo que eso es fundamental que está ocurriendo en algunos ámbitos juntos para el cambio ¿qué creo? vos lo dijiste María Eugenia Vidal tiene peso ¿para qué? para discutir el futuro de la Argentina dos mandatos como gobernador y todavía un futuro por delante Horacio Rodríguez Garreta va a tener peso yo ya he manifestado muchas veces cuál es mi visión sobre las cosas que hizo bien el gobierno las cosas que hizo mal el gobierno Pichetto es un dirigente de peso Cornejo cuando sea diputado es un dirigente de peso tenés gobernadores que van por otro mandato Gerardo Morales Gustavo Valdés Rodi Suárez que va a ser gobernador en Mendoza entonces yo lo que creo es que empezás a tener un volumen lo suficientemente importante de dirigentes que tienen voz propia que tienen peso propio y que tienen ganas de dar estas discusiones porque tienen ganas de sacar a la Argentina hacia adelante y creo que a mí por ejemplo a mí en lo personal a algunos les puede gustar más o menos yo creo que Cornejo ha sido el mejor gobernador de la Argentina y a mí me parece un dirigente de calibre como decía antes comparable con los de otros lugares pero eso no tiene por qué llevarse bien en lo personal insisto acá el problema de llevarse mal es cuando no tenés peso político vos te llevas mal y no tenés peso político y te vas y vos pensás que todos los dirigentes van a ir sí vos te llevas mal y tenés peso político y te tenés que sentar en una mesa a discutir y a debatir las soluciones y eso para mí es muy importante y la verdad es que el presidente ha hecho ese esfuerzo de ampliarse y lo ha hecho otra vez en virtud del ejercicio que tuvo de gobierno de un país que es extremadamente difícil en muchas en muchas dimensiones la primera es la histórica acabo de decir cómo es la trayectoria de Argentina en materia económica ahora también pensemos desde el punto de vista institucional el primer gobierno no peronista ni radical desde que tenemos voto democracia por el voto popular el primer gobierno en terminar un mandato desde Alvear el primer gobierno que puede reelegir si reelegio va a ser el primer gobierno que reelegie de Yrigoyen yo creo que eso es muy importante para modificar cómo funciona el sistema yo no creo que esta sea una elección donde es democracia versus no sé cómo versus autoritarismo pero si es una elección importante pero bueno ese eslogan de Macri pero es una sí y yo discrepo con eso pero es una elección muy importante para cambiar el sistema político en qué sentido yo creo que el peronismo mejore yo creo que el radicalismo yo soy radical tenga vocación de transformación y creo que el peronismo mejore y sea más republicano ahora la manera de mejorar es una buena competencia la manera de mejorar uno es que el otro te gane la manera de mejorar uno es que el otro te asuste con una muy buena elección como le pasó al pro en la ciudad y por eso el pro mejoró en la ciudad y por eso se amplió entonces qué quiero decir con esto el kirchnerismo perdió en el 2013 en el 2015 en el 2017 en el 2019 si el kirchnerismo es otra vez derrotado el peronismo va a tener que mutar no va a tener que esperar una crisis y decir hicieron todo mal va a tener que tener propuestas superadoras para lidiar con la realidad para dialogar con los otros espacios y para debatir y ojalá que pase eso y veamos un peronismo que tenga dirigentes que a mí me parezcan comparables con los otros países del mundo ojalá que el peronismo sea más Schiaretti ojalá que el peronismo sea más Zuniak que sea más Perotti ojalá que sea ese tipo de peronismo y entonces vamos a poder construir revertir el deterioro que acumulamos de tanta decida en la administración pública Martín ya tenés título para el próximo libro por ahora debajo del agua se mantiene flote tenemos pero a alguien le cabe alguna duda que los argentinos de vez en cuando nos inundamos nos tapa el agua y que los que siempre y siempre en grupo que es el que lo paga que es el que está peor el más vulnerable tenemos que emerger de eso y tenemos que emerger trayendo a flote no es solamente flotar y saber a dónde vamos a viajar en el agua y a los primeros que tenemos que sacar a los que peor están gracias Martín gracias Martín bueno Marina a Marina se va a meter con los montos todos los que dan miedo Marina vamos a hablar de la campaña del miedo por supuesto y de todas las declaraciones que está habiendo en esta campaña que empieza ya a caminar las últimas semanas pero antes de meternos en la campaña del miedo yo quiero que hablemos de los avisos de los verdaderos avisos de campaña mirá espacio gratuito cedido por la comisión nacional electoral para las armas y la mentira a los políticos quizá no lo recuerdes pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar a este país de la crisis no ese es Aníbal boludo ahora sí cuando no estoy de acuerdo con algo digo que no no flaco picha con ananá no que me viste cara de hawaiano Cristina piensa que soy un poco garca es cierto por eso ella se puso de bici para que no le pase lo que le pasó con Cobos allá en el 2008 soy profe de la uva y me gusta pasear a Dylan soy un tipo común un tipo común que tiene un amigo que le presta un depto en Puerto Madero como seguramente te debe pasar a vos hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos está dejando el gato sonriamos Cris que nos están filmando dale hay futuro para vos hay fueros para nosotros che Dylan vení Cristina decíle vos a Dylan que venga que a mí no me hace caso bueno ahí está la campaña del miedo el payaso Freddy Krueger Jason por ahí está cuidado que viene atrás todos los políticos dicen que no hay campaña de miedo pero hay campaña de miedo todo como decía vos son como las brujas son las brujas no votes al otro porque te va a pasar te viene el cuco y te come y si vos votas al otro guarda con Freddy si con la una no chicos con la una no la puede hacer un poquito más grande hay provisos de la que hay mucha boleta si si la campaña del miedo existe acá está nada más si lo comprobamos tanto el día o sea a ver la campaña del miedo el eje central la campaña el oficialismo es decir guarda que viene Cristina y el eje central la campaña de la oposición es ojo que con Macri vamos a estar peor si cuál es la propuesta o sea Macri quiere ganar asustando con Cristina y el cristinismo quiere ganar asustando con Macri esas las grandes ideas no si Marcelo bueno Tarico no está con nosotros estos días pero nos deja lo vimos recién va a usar los spots de campaña un poco para ironizar y al estilo Tarico ver cada uno de los spots de campaña y no piensen que Alberto hizo eso de la pica no 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 empezamos con Alberto que ya pasó que se confundan a Tarico con el real no ese era Tarico empezamos con Tarico y empezamos con Tarico Tarico empezó con Alberto y va a seguir con los otros candidatos va a seguir con Macri y con los otros candidatos bueno la campaña del miedo ahí están los monstruos tenemos para mostrar más tenemos estos monstruos que dan un poquito menos de miedo que algunas de las cosas que ocurren en campaña vos decías siempre se trata del cuco y está bastante extendida en esta idea por un lado decir todo lo que puede llegar a pasar desaparece la Argentina o nos transformamos en Venezuela pequeño resumen de lo que estamos soportando y lo que nos queda de acá al 11 de agosto privilegios acumulados en forma ilegal en forma arbitraria por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano y eso es lo que se tiene que terminar en la Argentina este comportamiento prepotente patotero ilegal Zizilov es máximo no tengo duda y el proyecto es máximo 2023 por eso por eso hicieron este armado no tengo duda de que la Cámpora es la que va a gobernar la provincia vemos como han iniciado la campaña electoral la gobernadora y el presidente agrediendo mintiendo difamando definen las dos argentinas el modelo democrático el modelo autoritario la Argentina cerrada la Argentina abierta integrada al mundo campaña sucia y muy violenta también por parte del gobierno y del oficialismo los jóvenes de esa agrupación son narcotraficantes los otros son comunistas y marxistas o sea genera prejuicio y el prejuicio siempre en la historia de la humanidad ha generado violencia controlar muy bien que la señora tiene que ir a ver a su hija pero también tiene reuniones con los rusos en Cuba así es para el hackeo electoral las reflexiones que ha hecho el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires el ministro Kicillof que además de tener una conformación marxista dijo que si ganaba al frente con todos iba a haber una intervención de nuevo en el mercado de capitales esto quiere decir ni más ni menos que CEPO queremos saber quién tiene que pagar esta deuda no no pagar quién tiene que pagarla quiero saber qué vamos a decirle de vuelta a los jubilados de vuelta a los trabajadores a quién se lo van a ir a pedir a los cartoneros de Juan Grabo y los dólares a qué le tiene miedo a Macri a que vuelva a ganar Macri o no vamos a quedar sin país del otro lado muestran la hilacha muestran lo que son ni siquiera es que cometen errores esos son ayer nos vinieron a patotear estos neokisneristas a que querían poner a las trompadas realmente lastimaron a un policía una carpa en el medio del obelisco y ni hablar que todavía la tienen escondida a ella ¿no? ¿o consolidamos nosotros un proceso de cambio o volvemos a lo peor del populismo la corrupción la mentira el autoritarismo bueno ahí está la campaña del miedo ojo que Freddy Krueger le pinchó el globo al payaso y estoy sí un poco preocupada porque se empiezan a pelear los monstruos entre ellos y esto recién arranca igual que en la campaña del miedo todos acusan al otro de ser el que está haciendo la campaña se acusan mutuamente y te digo una cosa Marcelo que no es un detalle me parece que en algunos espacios políticos sobre todo dentro del kirchnerismo tomaron nota de esta situación y empezaron a salir a pedirle por lo menos a las principales figuras que fueron muy cuidadosos en este tipo de comentarios se va a delegar esto que por supuesto existe en las figuras más secundarias exactamente adyacentes ¿no? vas a ver mucho cuidado en los principales candidatos sería bueno de ambos lados conseguir una idea de cómo vamos a resolver la inflación de cómo vamos a volver a crecer de cómo van a bajar las tasas de cómo van a subir el salario estaría bueno ¿no? pequeño detalle algo ¿no? para resolver mientras tanto tiran con ladrillos sí pero hay un detalle esta vez que es en las principales boletas hay toda gente que ya pasó por el gobierno con lo cual tiene algo para mostrar va a ser interesante es que alguno prefiere no mostrar nada bueno ahí está el punto en todo caso pero ahí empieza otra campaña ahí empieza tenemos que hacer una pausa más dale dale y después el cierre y la bomba y un homenaje por los 25 años sí que se cumple mañana un informe especial un documento especial que te vamos a mostrar por el tema de la AMIA viene la bomba exactamente la bomba de a dos voces en un ratito ahí está la campaña del miedo mirá mirá son unos intervinistas radicales lo sacó a todos no ahí se va con con la verdad excelente el trabajo de la producción con Freddy Krueger al traer a todos los también no me tiene miedo escuchame no sé si Freddy Krueger o Ann Krueger no me tiene más miedo yo creo que vale el equivoco ese que él pagó los derechos en Hollywood y trajo a todos además acá abajo están los peores sí esto genera miedo usted sube un poquito de llano sí que no se despierta Chucky la novia de Chucky sí Anabel dejalos ahí tranquilos bien muy bien bueno economía hablando del miedo vamos a la economía a ver viste que el Banco Central el Fondo Monetario habilitó a vender 6 mil millones de dólares al mercado futuro ya ayer empezó hay como un incipiente cambio de cartero o sea te vence el plazo fijo y muchos compran dólares bajó ¿qué pasó? ¿bajaron las tasas? sí bajaron un poco no es que la gente no es por eso es porque el tema de incertidumbre electoral el Banco Central igual tiene 6 mil millones de dólares un paquetazo y empezó a operar en el mercado futuro ahora el mercado futuro ¿qué haces? ¿pactás valores de dólar para el futuro? ¿a cuándo? ¿a fin de año? hasta fin de año por ejemplo puede llegar hasta marzo te digo hoy ¿a cuánto se pactaba el dólar futuro? a ver a ver esperá que lo encuentre hoy tenés muchos papeles mucha información sí, tenés muchos papeles pero me olvido de cosas centrales en octubre o sea momento de elección según lo que hoy se trae digamos compra y venta el famoso dólar futuro 49,60 y hoy está o sea sería un 13% más alto que ahora casi 50 pesos esto no quiere decir que vaya a ocurrir pero que hay gente que ha comprado dólar en el futuro a ese valor esa gente ya se jugó ya se jugó puede ganar puede perder y a fin de año te lo digo seguimos los monstruos no sé de 43 pesos a fin de año pero ojo esto no quiere decir que va a ocurrir es lo que hoy se está pactando es como una apuesta a que puede ocurrir el pero pará esto quiere decir que hay gente que hoy en julio decidió que comprar dólar a 53 en diciembre era un buen negocio claro y el banco central vendió a ese precio bueno después nos decís que hacemos los dos Marina y yo dale 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 vamos no una vez dijo Marcelo una vez dijo evitamos cosas malas evitamos problemas bueno estamos yendo el homenaje de Adepa de la AMIA y de la DAIA a las víctimas de ese sangriento salvaje atentado contra AMIA 25 años 25 años mañana 85 personas muertas se cumplen 25 años el día de mañana va a haber distintos homenajes a lo largo de todo el día nosotros quisimos empezar hoy así es y con este informe de Adepa nos vamos de a dos voces nos vamos a reencontrar el miércoles próximo la tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir una gran cantidad de heridos están siendo retirados en estos momentos tras la fuerte explosión que se produjo los heridos continúan siendo retirados por los bomberos hay gente que se encuentra todavía atrapada en el interior del edificio entre los escombros una gran cantidad de heridos están siendo retirados en estos momentos tras la fuerte explosión que se produjo los heridos continúan siendo retirados por los bomberos hay gente que se encuentra todavía atrapada en el interior del edificio entre los escombros este era el patrocino que me venía si no 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 Gracias por ver el video.